Y nos reunimos todos los equipos docentes que participan de la convocatoria a fin de compartir y socializar los distintos proyectos con intenciones de poder empezar a formar redes entre estos proyectos para que puedan trabajar y compartir todo el trayecto de trabajo de PELPA. La idea es que ellos puedan compartir, bueno, cuáles son los objetivos, cuál es la naturaleza del proyecto que han diseñado y, bueno, los primeros avances o los primeros pasos que han dado en función a la puesta en marcha del mismo. Y desde la Secretaría Académica, desde la coordinación de esta iniciativa, ¿cómo evalúan la participación de los docentes, el trabajo que se ha realizado? Hasta el momento los docentes han participado en todos los proyectos que están en marcha así que creemos que es muy positivo y hemos tenido muy buena respuesta de la convocatoria. Por último, luego de este encuentro, ¿cómo sigue el trabajo? Y, bueno, en función de este encuentro, otro de los objetivos que tenemos como comisión es poder empezar a relevar cuáles son las necesidades de formación que los proyectos tienen como para empezar a diseñar algunos espacios compartidos de formación y de trabajo que puedan ser útiles para los distintos proyectos. Así que, en función de eso, la comisión empieza a trabajar en el diseño de esos espacios y en el proceso de acompañamiento que tenemos previsto. ¡Gracias!